Bien, vamos con otro videíto. La gente de ventas siempre... Todos padecemos de la misma enfermedad, ¿ok? Yo cuando me encuentro con una persona de ventas... No me toma mucho tiempo identificarlo, ¿ok? Basta que haga un par de comentarios o le formule un par de preguntas. Ya me doy cuenta de qué viene premunido, ¿ok? Es fácil medir la pasta de una persona de ventas. No es complicado. Sobre todo entre nosotros nos conocemos, ¿ok? Hay una emergencia, hay una desesperación. Porque generalmente partimos del pasado, estamos en el presente, pero vamos hacia el futuro, ¿ok? Siempre tenemos una visión, siempre tenemos una perspectiva. Siempre estamos preocupados por... ¿Qué es lo que va a pasar con este producto, con este servicio, más adelante? Porque quizás termine esta campaña, hemos lanzado toda una publicidad en el mercado, hay toda una estrategia de marketing, pero finalmente esto se va a terminar y ¿qué viene después? Siempre estamos pensando en qué viene después. Ahora bien, con los países sucede algo similar. Y me llama la atención a mí el tema, por supuesto, de la Argentina, de Chile y del Perú. ¿Por qué son tan diferentes estos tres países, siendo parte de la misma región austral? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento? Yo no sé cuál es el quiebre de la Argentina. ¿Cuándo sucede este... Pienso que hace 70 años, con el advenimiento del peronismo, pienso que ahí comienza la tragedia argentina. Pero esta necesidad, esta necesidad esencial, esta emergencia de tener que gastar más de lo que se tiene. Una familia argentina percibe 1.500 dólares, pero vive con 2.800. No puede, la Argentina no puede salir adelante con un criterio de vida como el que acabo de mencionar. Es imposible. Cada vez van a venir más crisis, la Argentina se va a ir a la mierda cada vez más rápido. No importa cuál gobierno tome la Casa Rosada, finalmente se va a joder. Se va a joder porque es el modo vivendi del argentino. Vive con más de lo que persigue. No tiene futuro la Argentina. Es un país jodido. Realmente es un país jodido. El caso del Perú es diferente. Es un país que se maneja con bajos recursos. Y no tiene muchas prevenciones. Porque es un país de técnicos. Es un país de técnicos. Y tengo que reducirme al discurso presidencial de Alan García, del 85. Que tuve la suerte, tuve la suerte de estar en el Perú en aquel entonces. Había regresado, había regresado por unos meses. Y estuve, estuve en el Perú justo cuando este señor asciende a la presidencia. Un discurso que tenía que ver con la revolución de Córdoba, criterios casi políticos, filosóficos del siglo XX, del siglo XX. No, no, del siglo XX. Vamos, de México, de la Argentina, del Perú. Y querer manejar un país en medio de un secuestro terrorista que ya tenía cinco años. Con un mensaje sin visión. Sin entender lo que estaba pasando en el exterior. Una falta de todo. Una verdadera irresponsabilidad del partido de Pristin en aquel entonces. Que después ha ido mutando, obviamente. No es otra cosa más que reflejar, es un país obsesionado por los técnicos. Hay una fábrica de generación de técnicos, técnicos, técnicos. Pero no hay una verdadera visión de país. Nadie sabe cómo colocar al país en el siguiente nivel para que después ascienda a un subsiguiente nivel y a un subsubsubsiguiente nivel y pueda llegar finalmente a lugar donde le corresponde. Un país que es su imperio. Abundancia de técnicos que finalmente resuelven un problema después de tres, cuatro gobiernos. Pero, pero, el técnico tiene un techo. Como no puede ver, como no puede ver, el técnico no puede ver más adelante. El técnico es un sujeto para resolver, destinado a resolver el problema de tráfico. Destinado a resolver el problema del caos en una ciudad. El técnico está destinado para resolver un problema de coronavirus, por ejemplo. Cómo limitamos una ciudad, cómo limitamos el acceso. Es cuestión de poner un itinerario, punto, listo, se acabó y se tiene que respetar, punto. Para eso sirve el técnico. Pero, ¿dónde está la visión? ¿Dónde está la visión? Y lamentablemente hay que irse al país del sur. Ahí está la visión. Ahí está la visión. Finales de la década del 70. Curiosamente, una Chile que venía de... De todo el... La toma de Pinochet, ¿no? Que curiosamente nos tocó estar con mi familia viviendo en Chile. La caída de Allende. Pero vino de la mano de... De una interrelación, de un intercambio. Con una Chile próspera, con una visión hacia adelante. Es lo que tiene Chile. Además de... Chile tiene muchos técnicos también. Pero además de tener técnicos, tiene una visión de país. ¿Cómo llegamos a la siguiente fase? Y de esa fase, ¿cómo llegamos a la siguiente? A la otra fase. A la subsiguiente. Es ahí donde Chile marcó la diferencia. Y se apuntaló junto a Brasil, en términos de visión. Después la corrupción destruyó completamente a Brasil. Obviamente, eso queda muy claro. Pero Chile tuvo esa visión. Esa visión que no ha tenido el Perú. Y que no la tiene Argentina, porque es un país derruido por sus gastos domésticos. Argentina es un país que no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. Es un país que está bien jodido. Bien jodido. Ya lo dije. Una familia gana 1.500 dólares, pero vive con 2.800. La Argentina no tiene futuro. Así de simple. No tiene futuro. 70 años esa gente allá en el poder, peor todavía. Pero esa es la visión que tiene Chile. Esa es la visión que tiene Chile. ¿Cómo sacamos nosotros a este país? En Chile, donde hay muchos técnicos, en Chile abundan los técnicos. Cada vez que ustedes vean a un sujeto que egresa de un programa de MBA, la Adolfo Ibañez en Chile y otras universidades, lo que está generando es un técnico más. Un técnico más que va a ser seleccionado por una compañía de recursos humanos para una transnacional, para que ocupe un puesto técnico. Y perciba un salario de la puta madre. Pero simplemente es un técnico. Pero en Chile se aseguran de que esa compañía tenga un visionario. Tenga una persona que tenga una visión, un plan para la compañía. Y en este caso, un plan para el país. Ahí barcó la diferencia Chile. Chile generó visionarios. Por eso irrumpió el mercado. No solamente el mercado en términos de productos y servicios, sino además el mercado financiero. A finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90, a nivel internacional. A nivel internacional. Entonces es por eso que el chileno se siente superior al resto de los países. Es obvio. Si yo veo que un vendedor, o que un sujeto, que es con el que yo estoy hablando, no tiene visión, yo inmediatamente me doy cuenta de cuáles son sus límites. ¿Hasta dónde puede llegar esta persona? La gente de ventas generalmente es gente de visión. Gente que tiene una perspectiva. ¿Qué cosa hay más allá? ¿Cómo salimos de esta mierda? Y una vez que la solucionemos, ¿qué es lo que viene? Pero en el Perú siempre sucede lo mismo. Un técnico sucede a otro técnico. Y después viene otro técnico. Y después otro técnico. Como el técnico no tiene visión, dice lo siguiente, porque para eso sí es hábil. ¿Qué es lo que voy a hacer? No tengo mucho tiempo. Yo soy técnico. Yo no puedo ver más allá. Ya sé lo que voy a hacer. Como este es un nombramiento técnico, soy ministro, soy primer ministro, soy agregado cultural, soy vicepresidente, soy presidente, no tengo mucho tiempo. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a robar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Porque no me da para más. Porque no puedo ver más. Porque yo no tengo una visión para este país. A mí me importa un huevo lo que venga después. A mí lo que me importa es qué hago ahora. ¿Qué hago ahora para mi familia? ¿Cómo crecen las arcas de mi familia? ¿Cómo me lleno de guita ahora? Ahora que se puede. Por eso el Perú es uno de los pocos países que tiene a todos sus presidentes en la cárcel. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Pero no tendría que ser así. No tendría que ser así. Un expresidente tendría que estar disfrutando de ser profesor universitario, dando conferencias. Disfrutando de su familia. Escribiendo para revistas, haciendo documentales. No tendría que estar en la cárcel. Pero son técnicos. Un técnico no ve más. Al no ver más, dice, porque hábil es. No son sonsos. No tiene ningún pelo de sonsos. No me da más. No me da para más. Si no me da para más, entonces lo único que me queda es robar. Porque si no robo, va a venir otro técnico. Y ese técnico sí va a robar. Y cosa curiosa, me hace recordar al último presidente que tuvo una visión de país. Fernando, don Fernando Belaúndeterri, carajo, tuvo una visión de país. Lamentablemente, lo liquidó el proceso terrorista. Lo liquidó, lo liquidó completamente. Y una oposición nefasta. Pero el terrorismo lo liquidó, lo liquidó, lo liquidó completamente. Lo liquidó completamente. Pero vino, vino arremolinado de muchos técnicos, además. Y uno ve, uno ve la prensa desde el exterior. Y fulano va a asumir tal cargo y esto. Pero son técnicos. Son todos técnicos. Es lo mismo. Un técnico siempre hace lo mismo. Porque se maneja por fases. El técnico se maneja por fases. De la fase 1 pasa a la fase 2. De la fase 3 pasa a la fase 4. De la 4 a la 5. A la 5. O regresa. De la tercera baja a la segunda. De la segunda se pasa a la quinta. Pero siempre se maneja por fases. Porque no tiene visión. No puede salir del sistema. No puede salir del sistema. Todo lo que conoce son las interacciones, la generación de ideas, de proyectos dentro de un sistema. Si tú lo sacas del sistema, se pierde. Empieza a padecer una suerte de ostracismo. Porque tiene que vivir en su polis. En su polis es feliz. Si tú lo sacas de la polis, estás instituyendo el ejercicio de sus leyes. Que lo dominan. Y que le permiten vivir cómodamente. Y entonces la transgresión. Si tengo esta oportunidad de robar ahora. Ahora que tengo la oportunidad. Ahora que soy primer ministro. Ahora que soy ministro de agricultura. Son cargos espantosos. Pero ¿de dónde sacaron esos cargos? Ministro de esto, ministro de lo otro. Hace recordar al ministro de relaciones interiores de Irak. En plena guerra. La tormenta del desierto. Qué horror, Dios mío. Pero es el momento de robar. Qué lástima, Dios mío. La gente se caga a la risa. La gente se caga a la risa. Un país que viene generando técnicos hace, no sé, 50 años. Y más por ahí. Técnicos, 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 técnicos. Al técnico le pagas un salario que te resuelve un problema. Punto. Listo. Eso es todo lo que tiene que hacer un técnico. Para eso tiene un MBA. Para solucionar un problema. Ese es un MBA. Es un técnico. Sacas un técnico para solucionar un problema. Se acabó. No le puedes pedir más. No le puedes pedir más. Están también los MBAs que son entrepreneurs. Son muy pocos. Yo diría que el 1, 2 o 3%. Los demás hacen curso en un MBA para conseguir un mejor empleo. Punto. Es la verdad. No lo nieguen. Es la verdad. Un país de técnicos que no pudo trascender a la siguiente fase. Por eso Chile tiene esa visión. Una visión completamente diferente. Siempre están pensando en qué cosa es lo que viene después. Qué cosa es lo que viene después. Un país que no tiene fútbol. Chile nunca ha tenido fútbol. Hace 25 años que apareció el fútbol en Chile. Gracias a Salas y Zamorano. Todo lo que tuvo Chile fue management. Siempre veían que era lo que venía después. Sin fútbol han llegado a los mundiales. Tienen como 10 mundiales sin fútbol. En Chile nunca ha existido el fútbol. Yo comencé viendo fútbol en Chile. En el estadio de Colo-Colo. En el antiguo estadio de Colo-Colo. Nunca han tenido fútbol. Pero han tenido buenos managers. Buen management. Han llegado a los mundiales sin fútbol. Sin equipo. Sin individualidades. Pero con una visión. Con una visión. Cosa curiosa. Llegar a un mundial de fútbol sin equipo. Últimamente se han tenido equipo. Queda muy claro. Desde que apareció Salas y Zamorano hace 25 años. Chile tiene fútbol y muy buen fútbol. Mis respetos. Mis respetos. Hasta se dieron el lujo de organizar un mundial. Hasta se dieron el lujo de organizar un mundial. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Yo soy Miguel desde South Beach Furia. Te regreso con otro video. Adiós. Chocos. Chocos.